Hola parceros, bienvenidos a un nuevo video, gracias por pasarse por el canal, muchísimas gracias Y bueno parceritos, como ven en el titulo del video, el gremio KND revive, abre sus puertas a todos esos aventureros Grandes y pequeños que quieran integrarse y unirse a esta familia, pues bienvenidos sean todos mis brothers Bueno parceritos, KND para los que no recuerden, es el gremio que yo tenía, soy KND líder Y pues ya, llevaba tiempo, tiempo que lo tenía abandonado, he decidido retomar, he decidido volver con toda la energía, con todo el power Y pues sinceramente pues queremos que se integren grandes, bueno varias personas La intención cual es parceros, inicialmente pues nosotros no tenemos alianza, como para decirles, uy hay prismas, hay esto, no, nada de eso, nada de eso La intención inicial parceritos es gente que le guste el pvp, gente que le guste el pvm, la intención es hacer una comunidad grande Pues que haya, o sea que las personas que se integran al gremio puedan tener una diversidad de juego, por decirlo así Que si tienes misiones diarias, las puedas compartir con los que están en el mismo gremio Para ayudarnos a hacer misiones diarias, si queremos hacer coliseos, hacer coliseos Si queremos ir a matar percos, ir a matar percos, la intención es ayudarnos entre todos Entonces entre más personas vayamos en el gremio, pues muchísimo mejor La integridad sería esa, en el grupo de whatsapp siempre estamos ahí activos Si necesitan ayuda en alguna cosa, pues hay cualquiera que puede responder y ayudar Esa sería la intención, es lo que tengo previsto para el gremio Entonces es eso parceros, actualmente pues somos ya 80 personas No es que no llevamos ni 5 días, no llevamos ni 5 días desde que retome el gremio Y pues ya somos 80, hay bastantes personas activas La intención pues sería que se integraran personas niveles 170, 180 en adelante Con la intención parceros de que sí, nos activemos, nos apoyemos entre todos La verdad es que hay muchas personas acá que juegan, bueno, la mayoría juegan PBM Otros estamos más como por el tema de los percos, otros por el tema de los coliseos Otros por misiones diarias, otros por misiones de los hielos Entonces esa es la idea, poder apoyarnos, poder ayudarnos Hay personas que dicen, bueno, pero es que no ayudan a esto, no ayudan a aquello Sinceramente, bueno, yo como líder no puedo disponer del tiempo para decirte Si te puedo ayudar en esto o me puedo comprometer contigo a ayudarte en esto Es difícil y creo que en ningún gremio va a haber una persona al 100% que se comprometan a ayudar Es casi imposible, se puede ayudar en lo que se pueda Simplemente en eso, solo en lo que se pueda Entonces eso es eso, obviamente cada jugador o cada persona tiene intereses pues diferentes Como les digo, mi interés simplemente es el PVP, a mi me gusta más ir a matar percos Me gusta eso, me llama muchísimo la atención Entonces pues, si habemos cuatro en el gremio que armemos grupitos para ir a matar percos Genial, a mi eso me encanta, me fascina Pero lo mismo, hay personas que les gusta el coliseo Entonces arman sus grupitos para hacer el coliseo Otros para ir a dropear, otros para ir a aliviar Los que sean niveles bajos Ahí está, parceritos Entonces esa es la idea, poder integrarnos, hacer una comunidad grande Donde nos podamos ayudar Y solo eso, parceritos Entonces pues la invitación es esa Los que se quieran integrar pueden enviarme un mensaje Aquí a PuxtarJK Dentro del juego Si no, pues dejen acá abajo en los comentarios El nick de su personaje Cabe resaltar que estamos en el servidor de brutas Entonces es eso, parceritos Simplemente eso Dejen acá abajo el nick de su personaje Si están en el servidor de brutas Que cumplan pues con este requisito Que sería pues ser nivel 170 o más Esa es la idea Entonces pues es eso, parceros Ayúdenos a crecer No tenemos decidido si vamos a integrarnos a una alianza como tal todavía La verdad es que no lo sé Estamos en una posición neutral Actualmente pues Se viene como una guerra entre alianzas Entre RTS Si mal no estoy Que se llama esta alianza Si es una nueva alianza que se está formando Que se está cogiendo bastante fuerza Bastante poder Y pues los que siempre han estado en la cima Loyalty Entonces están ahí como en ese conflicto Es ellos dos Nosotros estamos en una posición neutral Entonces pues ahí iremos mirando Si nos integramos O seguimos en nuestra posición neutral De todas maneras, parceros Pues ahí estamos Las puertas están abiertas Para cualquier integrante que se quiera unir Entonces pues es eso, parceritos No siendo más Pues nos estaremos viendo en un próximo video Ya estaremos subiendo contenido Un poquito más seguido, parceros Y pues nos veremos en una próxima ocasión Adiós